Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Ay, no, perdón. Queríamos causar una buena primera impresión. ¿Queríamos quién? Soy envidia. Uy, qué hermoso cabello. Ni de chiste, Fuji. Ella es en Nui. ¿En qué? Loki llamarías la movimiento. Esperándote, ¿cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! Bienvenido al cortel general, vergüenza. Mejor con el puño, no. No, dame cinco. Parece que te suda mucho la mano, amigo.